Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Dislite, es tarde, por lo tanto no puedo hablar, digamos, de la forma que hablo de normal, ya lo sabéis, que muchas veces que subo el segundo vídeo al día, si no tuve tiempo antes de grabarlo, pues es lo que hay, lo tengo que grabar por noche, podéis dejar un fuerte like como siempre, suscribiros, activar la campana para no ponernos el vídeo y me gustaría que me dejaseis la opinión en comentarios, me gustaría que me dejaseis un comentario, que son 5 segundos, dando vuestra opinión de lo que os parece, digamos, este sistema después de ver el vídeo, ¿vale? Que se hace un montonazo y tiene en la descripción también el Discord, ya sabéis, ¿vale? Así que nada, vamos a hablar sobre el nuevo anuncio que han puesto, ¿vale? De la nueva función que la verdad tiene muy buena pinta, hay opiniones encontradas porque sé que hay gente que dice, hostia, esto es para aumentar el nivel de poder, no, vamos a explicarlo ahora para que lo veáis porque es una función, digamos, de mejora de vida de juego, ¿vale? Ya es hora de aumentar el poder de tus reliquias, introducción al nuevo sistema, boost, stones, puede aumentar el poder de las reliquias de cualquier calidad, aumentando lateralmente ese atributo secundario en una cierta cantidad, esto, vale, dices tú, es para aumentarte el poder de tal, no, realmente es para mejorar tus subestats, ¿vale? Esto lo que hace, esto lo que hace es ayudarte a no frustrarte, ¿vale? Esto lo que hace es ayudarte a no frustrarte, dice aquí literalmente que lo que hace es aumentar lateralmente un atributo secundario en una cierta cantidad, los boost, stone, en uso deben coincidir con el conjunto de reliquias y atributos correctos, aquí lo vemos, ¿vale? Es decir, vamos a comentar todo, primero de todo, en el juego había una característica que enfadaba a todo el mundo, las reliquias, pero no en sí las reliquias, sino el RNG que tienes que tener una reliquia, tienes una reliquia que tenga mínimo tres subestats y que sean subestats buenas y luego la stat base igual, ¿sabes? Primero eso, después mejoras la reliquia, tienen que salir cosas que tú quieras, ¿sabes? Tiene que salir la subestat cuarta, que sea algo bueno, que te sirva para el personaje y después cuando lo subes al 15 o no quieres subir al 15, tienen que salirte las mejoras de la subestat justo donde tú quieres si no es una basura de reliquia y eso lo tienes que hacer con seis reliquias por esper, lo cual es una auténtica locura. Esto lo que hace es darte la posibilidad de mejorar los subestats, puedes mejorar los subestats de esas reliquias y eso está muy bien porque nos va a ayudar un montón a no pegarnos cabezazos contra la pared cada vez que tengamos que hacer una reliquia decente, además pensad que una reliquia cuesta 1,5 millones, 1,3 millones y es de seis estrellas que son las que vais a necesitar en cuanto avancéis un poco, las de cinco estrellas y las de cuatro son basura a la larga, ¿vale? Entonces, a la de cinco todavía sí que pueden servir algo, pero las de uno, dos, tres, cuatro, olvidaros, ¿vale? Entonces, realmente esto pues es un buen paso. Como vemos aquí, ¿vale? Vamos a analizar la imagen, tiene aquí el reliqu boost y tenemos aquí pues la reliquia. Nos dan aquí las subestats que tiene esto, que es velocidad, bonos de vida, critical damage, que es daño crítico, velocidad, otra vez, esto en la stat base por lo visto es velocidad, así que va a ser el de abajo, es el de la derecha abajo y probabilidad de crítico, ¿vale? Entonces, él utiliza este HP bonus, ¿vale? Booster de reliquia de HP bonus que es más 3 a 5%, mejora un 3 o un 5%, ¿vale? Entonces, o sea, bueno, se supone que esto te puede desmejorar, ¿no? Te puede ir atrás, ¿no? Es decir, esto es que te mejora un 3% o un 5% o esto es que lo que hace es bajarte a 3% o irte a 5%, ¿sabes? No lo sé exactamente. Te pone aquí que las boost stones se pueden obtener en dos elite lands, ¿vale? El valor potencia de atributos secundarios solo se puede reemplazar, no se acumulan requisitos desbloqueados para jugadores de nivel 50, ¿vale? Es decir, se puede reemplazar, no acumular. Por lo tanto, esto te puede ir al 3%, que sería menos, o al 5%, que sería una mejora, sería más, ¿no? Entonces, aquí tenemos todas las cosillas, ¿vale? The light above boost stone. Estas son, digamos, las boost stone que tienes. Este de aquí, si no me equivoco, este es el de inmunidad. Este que veis aquí es de inmunidad. Es decir, vamos a tener como ciertas piezas, ¿no? Es decir, las boost stone, estas raras, van a ser diferentes tipos. Va a haber los ataques, las de tasa crítico, las de vida, las de velocidad, las de esto de inmunidad, las de cualquier cosa, ¿vale? ¿Me entendéis? Entonces, te tienen que tocar, digamos, la boost stone de ese equipamiento en concreto, por ejemplo, el de ataque. Y después, te tiene que tocar, dentro de eso, porque digamos que eso sería lo fundamental, te tiene que tocar la subestad adecuada. Porque, por ejemplo, esta boost stone de inmunidad, todas las veces que veis de inmunidad, una es defensa, bonus de defensa, otro de ataque, bonus de ataque, otro de bonus de vida, otra velocidad, defensa, ataque, ¿vale? Como veis aquí, es importante que tiene que tocar tanto de la subestad como del, digamos, elemento principal, que en este caso sería inmunidad, ¿vale? Gains, immunity, bla, 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 ahí lo veis. Entonces, digamos que vamos a tener que farmear estas piedras y vamos a tener el RNG de que te puede salir una piedra de, por ejemplo, de velocidad, que tú no la quieres de velocidad, pero te sale de equipamiento de tasa de regeneración de vida, cuando tú lo que quieres es una velocidad para el equipamiento de velocidad o para el ataque, ¿vale? Entonces, esto todavía tiene un poco RNG, pero digamos que esto es más sustitutivo que otra cosa, porque aquí te lo dice, más 3% o 5%, es decir, te puedes mejorar o te puede mejorar. Así que eso está bastante bien, porque aquí lo pone, aquí pone que va de 4% a 3% o 5%, ¿vale? Entre 3% y 5%, así que no te va a dar, digamos, una mejora ahí considerable, ¿sabes? Obviamente te dará una mejora considerable si, por ejemplo, sacas una boost stone de estas y te pone de repente, yo qué sé, si tienes un 2% y de repente te pones una boost stone de 8% a 12%, pues eso lo que significa es que obviamente te va a mejorar sí o sí, ¿vale? Eso es de lógica, ¿no? Tendré que hacer una guía, obviamente, cuando salga esto, porque va a cambiar bastante y ya os digo, me gustaría que me dejaseis los comentarios qué os parece esto. ¿Qué os parece? Si os parece buena idea, si os parece, no sé, si lo arreglaríais de otra forma, si no sé, como vosotros veáis, ¿no? Realmente creo que está guay, lleva un mes y medio el juego, la verdad que está añadiendo bastantes cosillas, todavía faltan más cosas, la verdad, porque obviamente se ha notado que en este mes y medio han bajado los jugadores, lógicamente, o sea, han ido mejorando cosas, pero han bajado los jugadores porque hay cosillas, pues bueno, que todo está bien por ahí, que no terminan de enganchar. Ya digo, me gustaría que me dejaseis os comentar vuestros qué opináis y tal. Yo, no sé, por mi parte, la verdad que estoy bastante a gusto subiendo los vídeos, o sea, realmente estoy bastante chill subiendo los vídeos, es bastante a gusto, entonces yo voy a seguir subiendo vídeos y tal, así que luego no os reís aquí mucho menos, ¿vale? Voy a seguir subiendo Dislite, sé que realmente hay muy poca gente que suba Dislite, la verdad, pasó la moda, entre comillas, que realmente nunca fue moda el Dislite, siendo sinceros, y bueno, hay bastante gente que lo dejó subir, yo voy a seguir subiendo, así que no os preocupéis por eso, pero realmente me da curiosidad de si os mola esto o no, y qué haríais para mejorar algo el juego, ¿no? Porque hay bastantes cosillas por ahí, ¿sabes? Por ejemplo, a mí el tema de Summons, el sistema de Summons todavía no me termina de convencer, o sea, creo que falta un poco de hype, digamos los personajes no tienen ese hype porque no hay así sistema de Summons, también el tema de lo que viene siendo el, yo mando un correo, porque creo que estaría guay que hubiese una beta para poder testear todo, es decir, que hay una beta, para, yo que sé, por ejemplo, para cargar los contenidos, si quiero o lo que sea, y poder testear todo, poder tener todo mejor ahí tal, aunque sea un servidor privado, o cualquier cosa de estas, ya se los he sugerido, a ver si me pudieran dar acceso a eso, para poder traer todos los personajes y poder equiparlos todos y tal, estaría, la verdad, bastante chulo para todo ese tema de vídeos y tal, y creo que podría estar buen contenido. Me contestó un moderador y me dijo que, bueno, que estaban pensándolo en ello, así que si llegan a hacerlo, estaría guay realmente para el tema de vídeos, mejoraría muchísimo la calidad de los vídeos, sobre todo el tema de enseñar personajes y demás, estaría bastante guay, y creo que realmente tendrían que mejorar un poco lo que es el tema de los Summons, el tema de, no sé, Summons, eventos, creo que los eventos igual no tienen demasiado hype, es decir, los eventos es que no hay evento, porque al final muchas veces es gastar estamina, como el último, gastar estamina y desbloquear unos paneles, que le das click y ya está, ¿sabes? Tampoco es que los gachas tengan eventos muy elaborados, pero sí que igual estaría guay algo diferente, algo que digas tú, oye, mira, esto es un evento, ¿sabes? Está guay, en plan, vas a hacer las cosas, tienes tu tienda, tienes tus cosas y tal, creo que realmente el de Oli me gustó bastante más que el resto de eventos que salieron. Habrá que ver cuál es el siguiente evento, cómo es, ¿vale? Que os tengo que traer vídeo mañana sobre él, si no me equivoco, porque sale pasado mañana, sale el martes, creo, y nada, en fin, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, pues dejad un fuerte like, suscríbete si no estás y dejadme en los comentarios qué opinas sobre esto, así que nada, nos vemos la próxima, bye.